Música Estamos con Alberto Hidalgo, profesor de Sociología del Conocimiento y persona vinculada históricamente en Asturias a la izquierda y al materialismo que viene de dar en las segundas jornadas sobre globalización, nacionalismo e identidad en la conferencia y entonces estamos formulando dos preguntas a una serie de personas y a los ponentes y tal en torno a estas relaciones de los procesos de globalización, nacionalismo e izquierda, una de tipo un poco más genérico y algunas sobre la concreción política sobre el papel del nacionalismo o la situación del nacionalismo en el ámbito de izquierdas. Entonces en la primera de ellas era plantear, aunque ya había apuntado en ello en la conferencia, que en la actualidad podíamos observar dos procesos que se desarrollan aparentemente de forma paralela. Por una parte nos encontramos con un proceso de globalización capitalista o neoliberal y por otra un auge y consolidación del nacionalismo o diversas fórmulas identitarias que como algunos señalan son partes de un proceso de atomización de los estados. Entonces, en primer lugar, si le parecía correcta esta tesis que se viene barajando y otra, si considera que ambos, globalización y nacionalismo, forman parte de un mismo proceso o que sin embargo son procesos separados, contradictorios o que simplemente están coincidiendo en un mismo espacio. ¿Qué son las dos preguntas? No, 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 esa es una. Esta es una. Pero entonces tiene dos partes, ¿no? Sí. Vamos a ver, tal como lo entiendo yo, la primera parte pues está señalando pues esta dialéctica que efectivamente se ve muy obviamente de que la globalización parece haber traído como consecuencia pues una vindicación de las identidades nacionales. Yo creo que esa visión está más vinculada al problema muy específico del momento en el que cae el muro de Berlín y en el que aparentemente los antiguos estados de la URSS que formaban bloques, por decirlo así, unitarios el imperio alternativo, el imperio del mal queda fragmentado en una serie de nacionalidades que resulta que hablan lenguas distintas y que tienen unas identidades mucho más pronunciadas de lo que jamás habíamos pensado en Occidente o, bueno, habíamos pensado en el resto de Europa. Eso no era tan sorprendente para los propios soviéticos. Por tanto, la caída, por decirlo así, de la carcasa constitucional provocó efectivamente una reestructuración de entidades que ya tenían una cierta autonomía y el problema que tenían es que tenían un sistema de distribución más justo o equitativo pero en cualquier caso muy diferente de los modos de distribución que eran comunes en el resto del mundo. Por tanto, eso implicó una caída progresiva que se fue viendo con Yeltsin que fue realmente uno de los actores principales pero que realmente era el encargado de hacer la distribución por los economatos y que fue el que en su día controló precisamente o congestionó la distribución para realizar crisis. En consecuencia, por decirlo así, un cierto modelo de distribución de la riqueza que exige además el control de la producción, de los procesos productivos, parece que queda agotado. Identificar eso con el marxismo sin más es demasiado fuerte, realmente es una forma de organización que bajo una doctrina determinada estuvo liderando, por decirlo así, una fase progresista de la historia en la cual las clases más desfavorecidas, el proletariado internacional, que ahora no se sabe qué es porque ha perdido prácticamente todas las características típicas que tenían, pues encontró un elemento de identificación y de vindicación que le permitió no solamente progresar con ese modelo de distribución sino arrancar en la otra parte del mundo mejoras sustanciales de sus formas de vida y participar mucho más activamente en la política. En ese sentido, yo no soy de los que considero que la Unión Soviética haya fracasado. La Unión Soviética ha prestado un servicio extraordinario a la humanidad y por tanto ha cumplido su función histórica y una vez cumplido, pues ha tenido la dignidad de desaparecer sin montar una guerra mundial, lo cual es un mérito indiscutible también para la URSS y demuestra que lo que decía Gorbachev de una cultura de paz, pues no era mentira, era verdad y demuestra también que el ejército estaba al servicio del pueblo, cosa que efectivamente, pues está a la vista no hace falta demostrarlo porque los hechos están ahí. En ese sentido, pues yo no considero que haya sido un fracaso, es una fase de la historia y en el ámbito de la globalización, pues coincide efectivamente que el derrumbe de la Unión Soviética pues se produce en un momento en el que parece que unas políticas nefastas de tipo neoliberal de los neoconservadores estadounidenses, capitaneados en Estados Unidos por Reagan y por Margaret Thatcher en Europa, pues parecían dar un relevo ideológico a una situación poskeynesiana que estaba casi agotada o al menos hacía algo así. Entonces esa coincidencia hace que aparentemente se identifique como proyecto de globalización esas políticas neoliberales neoconservadoras y que esa globalización se ligue a la descomposición de la URSS y por tanto a la reivindicación de las unidades nacionales. Pero una coincidencia histórica no es una relación de causa y efecto. Y por tanto yo no creo que efectivamente estos fenómenos estén relacionados causalmente. Lo que sí es cierto es que la nueva configuración geoestratégica del mundo da esta nueva reubicación de los distintos actores que son mucho más plurales de los que aparecen. La caída de la URSS promocionó un multilateralismo que además en los años 90 tuvo ventajas que incluso se pueden considerar progresistas. Por ejemplo, la nueva Declaración de Derechos Humanos de Vida del 93 provocó inmediatamente que la propia China que había sido renuente a aceptar esos principios cambiase totalmente de actitud y que en el año 2000 suscribiese esa declaración interpretándolo desde su perspectiva pero al fin y al cabo aceptando efectivamente como un elemento de identificación de aquello que nos hace homologables desde el punto de vista de la naturaleza humana. Con lo cual eso es un proceso de globalización que no es económico, que es más bien de tipo ideológico, que es transcultural y que sin embargo efectivamente no se considera como un elemento de la globalización y es un elemento más de la globalización. Por lo tanto, la globalización, como he intentado explicar, tiene múltiples fenómenos y los nexos que existen entre ellos son precisamente lo que en mi conferencia intentaba que explorásemos. Por lo tanto, que haya alguna relación sí es cierto. Pero yo he señalado que serían más las dos caras de la misma moneda y no contamos el canto, que puede ser muy gordo y que puede tener efectivamente muchas aristas por lo tanto, igual el canto, puesto que la moneda no está muy bien perfilada, pues puede ser más de lo que parece, pues efectivamente son dos aspectos que coinciden efectivamente en el tiempo, que tienen seguramente relaciones profundas que hay que explorar desde otras dimensiones, dimensión temporal, dimensión cultural, incluso la dimensión religiosa, dimensión ética, dimensión moral, pero también dimensión política. Y efectivamente esa dimensión probablemente es la que más interesaba en estas jornadas. Y precisamente la segunda parte de la pregunta tiene que ver más con esa dimensión política, me parece, tal como lo formulabas. Vamos a ver, efectivamente la globalización está, que es un proceso de más largo alcance, está poniendo al menos en el límite la forma moderna en la que se han organizado los estados, que es la forma que ha surgido de la paz de Vesfalia. Entonces se está hablando muchas veces de que estamos avanzando a situaciones post-vesfalianas. Y eso sí que es algo que la aceleración de ciertos procesos en la globalización, pues, obliga a replantear, por ejemplo, la nueva delimitación de fronteras y de territorios, que dependen en muchas ocasiones de una variable que aparentemente es solo económica. Por ejemplo, la Unión Europea, que es en este momento una realidad que trasciende lo económico, tiene en sus orígenes una intención de incrementar los intercambios comerciales entre los países correspondientes, distribuir de una manera nueva las competencias de la producción. Y por tanto, en un momento dado, unificar también incluso con unidades equivalentes, que es efectivamente ese comercio, la moneda única, que evita efectivamente especulaciones financieras sin cuento y que supone una garantía de estabilización y de seguridad, como, por ejemplo, nosotros que fuimos víctimas de estabilizaciones económicas y de maniobras del Bundesbach, pues lo agradecemos muchísimo. Por tanto, claro, eso es una nueva situación que pone al principio de soberanía mesfaliano en el límite de su redefinición. Y en ese sentido, efectivamente, la globalización exige una redefinición del Estado y de las competencias de los Estados. Claro, en esa redefinición de los Estados, como de las 200 nacionalidades, perdón, Estados-Nación que existen por debajo, existen por lo menos 3.000 identidades étnicas, nacionales, etcétera, etcétera, pues una redefinición de ese calibre está moviendo situaciones anteriores en las que poblaciones afincadas en determinados territorios ven movido su suelo y, por tanto, hay una tendencia a agarrarse otra vez al terruño y a tratar de enraizarse, por decirlo así, en la tierra. Como lo que está poniéndose en duda es el principio de soberanía territorial, entre otras cosas, pues evidentemente han cobrado mayor protagonista otros agentes que efectivamente están bajo el ojo avizor de los Estados que empiezan a tener obligaciones sobre territorios y falta de competencias sobre actores que les desbordan. En el caso de Delfi, por ejemplo, por seguir más lejos, las competencias son de la comunidad andaluza. Claro, las posibilidades de amarre que tiene desbordan al propio Estado español y da lo mismo que sea el gobierno de derechas que de izquierdas, desborda al propio Estado, incluso desborda a la Unión Europea. De hecho, en Delfi vino Durao Barroso directamente a plantear el tema. ¿Por qué? Porque esto empieza a diluirse el sistema de competencias con agentes que son internacionales. Y por tanto, estamos en una situación que es nueva, que es móvil, que es novedosa, y efectivamente tiene muchas caras, muchas aristas, pero efectivamente una de ellas es el tema de la soberanía. Después, por otra parte, justamente ya estamos en periodo de elecciones también, pero es una pregunta de concretar justamente una alternativa política o plantear eso al modelo actual y que planea desbordar el contexto de las elecciones. Entonces decíamos que en este ámbito observamos cómo se desarrollaban unos procesos de integración de propuestas y organizaciones nacionalistas en formaciones tradicionales de la izquierda. Por una parte, podemos encontrar Izquierda Unida, donde ha tenido una deriva hacia posiciones nacionalistas, aunque en su seno está el PCE, que ahí está habiendo una serie de contradicciones... Sí, que es internacionalista por esencia. ...de contradicciones muy serias, o excisiones de organizaciones tradicionales que se configuran de tipo pseudonacionalista, por ejemplo, el Partido Comunista de los Pueblos de España. Entonces la pregunta que queríamos plantearle era si consideraba viable la existencia en el seno de una misma organización de vinculación o inspiración marxista con modelos identitarios, por ejemplo, de tipo indigenista o nacionalistas. Esa es la pregunta del millón, ¿no? Vamos a ver. Bueno, efectivamente has descrito muy bien la situación porque, como bien he sabido, los movimientos de izquierdas, las internacionales socialistas, son movimientos que han buscado por encima de las identificaciones, por decirlo así, nacionales e incluso estatales, una posición internacionalista. Y las internacionales, lo mismo que la Iglesia, son anteriores incluso a las multinacionales, para decirlo rápidamente. Y, por tanto, están construyendo procesos de globalización tan importantes como las de multinacionales que vienen de antes, ¿no? Y hay una tradición de internacionales socialistas que han ido definiendo progresivamente la situación. Esas definiciones, yo creo que aquí habría que decir una cosa, que no son de tipo dogmático. Es decir, el socialismo no es una Iglesia que tenga unos dogmas de fe inamovibles, sino que es un movimiento social que es progresivo, que trata de favorecer, en última instancia, a determinados colectivos que son desfavorecidos y que efectivamente son las clases trabajadoras en su día, y que pueden, efectivamente, en este momento, ser otros colectivos. Y ahí voy al tema que tú me planteas. Efectivamente, no es del todo incompatible que los colectivos más desfavorecidos se vean protegidos políticamente y que se intente organizar por parte de determinados movimientos de izquierdas. Pero como tales colectivos desfavorecidos y que forman parte de la especie humana. Y no como colectivos específicos arraigados en un determinado territorio, que es una circunstancia, por decirlo así, idiosincrásica y totalmente particular, totalmente diferente de la política de la izquierda. Por lo tanto, evidentemente, la izquierda tiene que ir redefiniendo sus objetivos en una dirección, que es la construcción de esa sociedad ideal sin clases, o al menos con diferencias mínimas entre los distintos agentes, donde existan mayores grados de libertad. Es decir, que incluso cuando Marx se ponía a soñar, dice, bueno, en la sociedad comunista uno podía ordeñar vacas por la mañana y dedicarse a la noche y tal y cual. Pero eran ríos de leche. Sí, pues efectivamente, a cada cual, según sus necesidades de cada cual, según sus posibilidades, que son un poco los laimotives, por decirlo así, que inspiran, filosóficos, que inspiran ciertos movimientos de izquierda, son legítimos. Ahora, particularizarlos de tal manera puede ser peligroso. Lo cual no quiere decir que, según las necesidades específicas, no se puedan, efectivamente, articular propuestas específicas a ciertos niveles que tengan esa implantación territorial que se necesita. Pero, al mismo tiempo, se ha elaborado la idea de local. Para decir, pero al mismo tiempo hay que pensar globalmente la situación en la que estamos inmersos. Las actuaciones, evidentemente, son locales. ¿Qué decir de una definición? Yo estoy manteniendo en el plano abstracto, no voy a decir, pues, pues, hombre, en el caso de la deriva de Izquierda Unida, pues, ha sido un poco incongruente y visto desde fuera. Mucha gente que no conoce internamente los procesos, te dice, y a mí me lo dice. Entonces, yo hablo por boca de garso, en este caso, dice, no, es que da la impresión de que es un movimiento que está a la búsqueda de causas perdidas para apuntarse a ellas. Esto te lo dice mucha gente. Claro, esa impresión se da. La réplica que tú dices, no, es que hay una ideología de fondo que efectivamente es de tipo internacionalista y que estaría representada por el Partido Comunista. Lo que pasa es que ahora, de no confesionalidad soviética, no tiene por qué tener una confesionalidad determinada. Un partido que efectivamente pretenda una mejora. Por ahí yo no veo el problema. En vez de no es el problema, en la diferenciación de la izquierda, en cómo se articula estos planteamientos con la socialdemocracia. Porque efectivamente, queramos o no queramos, cuando un comunista accede al poder, no hace una expropiación, digamos, de los bienes y servicios, ni se apodera estatalmente del sistema de producción. El capitalismo de Estado parece que no es la mejor fórmula para funcionar en muchos casos. Incluso Cuba ha tenido muchos problemas precisamente por ser demasiado doctrinario en estas cuestiones y ha resuelto el tema del periodo especial precisamente haciendo elementos misturas un poco extrañas. Pero en todo caso, ahí hay sí un debate de fondo. Y efectivamente, el debate es el siguiente. Cuando alguien se hace con el poder, el Sabadell, Izquierda Unida se hace con el poder, ¿qué hace? Política socialdemócrata. Señores, ¿qué significa hacer política socialdemócrata? Significa que tú cobras impuestos a los que más tienen para distribuirlo en servicios sociales, en mejora de la calidad de vida de la población, etc. Eso es socialdemocracia. Eso también es marxismo. Desde otra, revisionista, según algunos. Pero es también marxismo. Y de hecho, ese tipo de políticas seguramente son las únicas posibles en muchas ocasiones. Por tanto, ese posibilismo de la izquierda no debiera dar lugar a confrontaciones ideológicas que tienen su ámbito. Y yo no lo niego, que es el ámbito de la discusión teórica. En la discusión teórica podemos efectivamente mordarnos la yugular, pero sí que la sangre llegue al río y sí que eso tenga consecuencias para las poblaciones efectivamente que son las que, en definitiva, supuestamente, serían las beneficiarias de esos movimientos. Entonces, claro, cuando eso ocurre en un partido de izquierdas, es más escandaloso y la gente le castiga más porque de la derecha ya se espera que sean unos sinvergüenzas, pero de la izquierda no se espera la gente que sean sinvergüenzas. Y eso, efectivamente, el mecanismo del voto hace más daño, por decirlo así, a la izquierda siempre que a la derecha. Bueno, pues muchas gracias tanto por la conferencia como por estos minutos.